Canal 6 TV Libros, miel, mole de San Pedro Tocpan, joyería en plata son parte de los diversos productos que se ofrecen en la explanada municipal de Chocoloapan Los visitantes podrán encontrar productos artesanales a bajo precio en esta exhibición que se mantendrá del 23 de febrero al 11 de marzo Traemos productos como libros, mole de San Pedro Tocpan Traemos cinturones de Samanteo Atenco Traemos unos extractores que son fabricados por estudiantes del Politécnico Nacional También traemos gastronomía oaxaqueña Y el día 4 de marzo a partir de las 2 de la tarde tendremos una muestra de un águila guexa oaxaqueña aquí en el centro de este municipio de San Vicente Chocoloapan La exposición se mantiene abierta al público y se encuentra a un costado del Palacio Municipal Los visitantes además podrán disfrutar de la presentación de la guela guexa el próximo 4 de marzo Están invitados todas las personas, el público en general, tanto del municipio de San Vicente como del municipio de Chimalhuacán, de Los Reyes, de Iztapaluca, de Chalco, que vengan a visitarnos Informó para Canal 6, Marco Medrano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!